Estábamos observando sapos corredores haciendo el delicioso cuando, de repente, nos encontramos algo perturbador. Algo se había comido uno de los sapos de la charca. Solo quedó los brazos y las piernas. Sabemos que es un macho por tener callos nupciales en las manos. ¿Sabrías qué animal pudo haber hecho esto?